¡Suscríbete! No hay alguna buena secuencia de golpes, como que se muestra un poco tímido. Jocsan Álvarez proponiendo con una sobredosis de golpes a la humanidad de Maynard Vallejos, quien estará demasiado resbalado. Aparentemente puede que la luna esté un poco resbalosa, obviamente estamos en condiciones climáticas bastante desfavorables, pero verdaderamente Jocsan Álvarez no lo ha dejado respirar, intentando una guillotina muy bien posicionado. Bien posicionado, pero el peso, yo veo un poco superior el peso de Maynard Vallejos y por eso de que no lo puede derribar. Tal vez la contextura, el peso es 155 libras ambos. Maynard Vallejos me parece que tiene que luchar más. Él viene de un background de lucha grecorromana, tiene que aprovecharlo, no puede irse a los golpes contra un Jocsan Álvarez que ha demostrado en el pasado que es muy diestro. No, efectivamente, ahora cambia la estrategia, intenta realizar un ámbar Jocsan Álvarez, pero bien en el castigo, Maynard Vallejos intenta defenderse como puede Jackson, pero obviamente, o Jocsan, perdón, pero obviamente veremos cómo termina ya este primer round. Cuando tu oponente Osvaldo está en esa posición, está con una montura y está propinándote un gran empound, la mejor técnica para defenderse, que es lo que ha estado realizando Jocsan Álvarez hasta el momento, es realizar ese amarre y traer el cuerpo de su oponente sobre él para no permitir que exista un espacio donde se puedan liberar golpes, ya que estás en una posición bastante comprometedora. A su vez, Maynard Vallejos no ha logrado, a pesar de su experiencia de lucha grecorromana, no ha logrado cambiar la guardia, buscar una mejor posición. Cuando Jocsan Álvarez está tomando el brazo y está intentando un ámbar y lo... ¡Ojo! ¡Muy, muy buena! ¡Oh, qué bien en la escapada, Maynard Vallejos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y se ha mostrado ahora, viene con otra... A ver otro amarre que pueda realizar. Intenta ahora una llave de pierna, esto es un leg bar, está intentando... Es el mismo principio de la llave de brazo, pero picado a la pierna. Me parece que... Yo creo que la clave es que si lo voltea su cuerpo, boca abajo para... Así es, tiene que voltear su cuerpo y lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo y se acabó. Se acabó el combate, inmediatamente victoria para Jocsan Álvarez. ¡Qué gran nivel que mostró este muchacho en su pelea! Y que lógicamente... Le frustra el debut, obviamente, a Maynard Vallejos, quien se ve bastante lastimado. Pero, interesantemente, Jocsan ocupó la pierna donde estaba la rodillera de Maynard Vallejos. Supo que ahí había una lesión de por medio y lo supo capitalizar con una llave de pierna donde simplemente hay dos opciones. O te quiebran la rodilla, Osvaldo, o tapeas. Es que inmediatamente cuando gira el cuerpo y la rodilla tiene esa presión, obviamente, no es fácil tener esa resistencia y por eso que al final acabó rindiéndose Maynard Vallejos. Victoria, importante para Jocsan Álvarez para seguirse proyectando a estos niveles y ver cómo... si puede tener alguna pelea más exigente. Y nos vamos al fallo oficial. Por barra de pie, gana la esquina azul representando a Suárez MMA de Managua. ¡Jocsan Álvarez! ¡Qué gran victoria de Jocsan Álvarez!